Hola, buenas tardes a todos. Estamos mi compañera, yo, en el Conexido Buenos Salvador, dando servicio a la comunidad y a la residencia de Aptenitos que tenemos aquí. De momento todo ok, siguiendo los protocolos de limpieza que nos marca la empresa. Y nada, de momento, pues a cuidarse, que esto seguro que lo pasamos. Venga chicos, ánimo.